La tarea, bueno, asumir la tarea de la fatua es una cuestión muy importante y es una gran responsabilidad, es un gran peso islámicamente hablando. Es pronunciarse en nombre de la religión en aquellas cuestiones que carecen de argumentos directos y hacer un esfuerzo intelectual y hacer una búsqueda de nuestras fuentes y habilitar y confeccionar una opinión jurídica, un pronunciamiento jurídico respecto a cuestiones novedosas, cuestiones que carecen de argumentos directos para solventar problemáticas cotidianas y problemáticas especiales en contextos especiales. Por lo tanto, hay que tener cierto dominio de las técnicas religiosas, cierto dominio de las ciencias del Islam, cierto dominio de las fuentes y una experiencia larga en el trato con cuestiones jurídicas. Hay que ser un jurisconsulto, un mufti y un mustaid. No vale con tener una pequeña formación. Lo que hacemos aquí siempre lo recalcamos no es fatua, sino es trasladar un juicio, transmitir unos juicios legales ya establecidos, que por ser estudiosos en la materia, pues lo tenemos asumidos y lo tenemos conocidos por necesidad, digamos, pero para la gente corriente y la gente que no tiene contacto con las fuentes, gente que no tiene una formación religiosa, pues se les escapa, los desconoce, es algo novedoso para ellos. Pero el caso de la fatua es totalmente diferente. Cuando hablamos de la importancia de la fatua y su peso y su responsabilidad y lo que acarrea sus consecuencias y sus implicaciones jurídicas religiosas, estamos hablando de un perfil de personas muy cualificadas. O al menos no puedo hacer un juicio arriesgado a nivel de nuestro contexto español. Si hay gente cualificada, hay imames preparados, hay suyuj, hay eruditos, hay doctos en materia religiosa. Igual, juntando toda esa variedad de la cual gozamos aquí, con sus diferentes formaciones, diferentes procedencias, diferentes trayectorias en el mundo del Dao, en el momento del imamato, etc., podemos llegar a tener un consejo. No se habla de tener un consejo, una fatua de una persona y un día carece de ese peso legal y jurídico. Estamos hablando de organismos, como los establecidos en países islámicos o organismos en países europeos o en el mundo occidental. Gracias por ver el video.